Cruel, solo juegas con mi corazón Sé que te hace fácil darle largas a nuestro amor Porque tú sabes que yo estoy aquí Esperando por ti Pero para qué, para qué te engañas de esa forma Si yo pensé que te morirías por besarme Igual todo bien Ando aquí prendido de esta botella Ando aquí yo solo agarrando la pista Todo para olvidar Gracias por ver el video Gracias.